Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, nuevo video tutorial. El día les voy a explicar, actualización al 2023, cómo crear una cuenta de Outlook o como normalmente la conocemos, cómo crear una cuenta de Gmail directamente desde nuestro computador. Es muy fácil, muy sencillo y pues les voy a explicar cómo hacerlo. Se van a dirigir a su ordenador y se van a ir a su navegador de preferencia y van a escribir Outlook o si escriben realmente Hotmail, igual se les abre la opción de Outlook. En este caso vamos a ingresar al primer link que nos aparece, que es de live.com porque es obviamente el correo de Microsoft. Normalmente si vas a comparte algún tipo de computadora y no tienes una cuenta de estas, es muy importante que la crees. ¿Por qué? Porque con esta aplicación o con esta cuenta vas a poder obviamente manejar tu computador, tener una nube, por ejemplo, como OneDrive, que normalmente uno lo tiene. En este caso va a ser la sesión, en esta yo tengo abierta. Y pueden tener su propia nube, incluso pueden tener las opciones de Microsoft 365 mejores, a un mejor precio, entre otras opciones. Realmente es muy sencillo y te sirve mucho a la hora de comprarte una computadora Windows, por ejemplo. Aquí yo estoy cerrando sesión, ¿verdad? Para poder mostrarles bien cómo hacerlo. Y a ustedes se les va a abrir esta página principal cuando ustedes ingresen a Outlook Homemail, como ustedes le quieran decir. Aquí obviamente esta es la página principal, en donde nos salen como todas las noticias, todo lo que tiene que ver con este correo, ¿verdad? Para crear una cuenta, ¿verdad? Es muy sencillo. Ustedes se van a ir aquí donde dice Outlook.com, que lo tenemos aquí arribita. Muy sencillo. Hunden aquí en Outlook.com. Esto nos va a dirigir ya al apartado, ¿verdad? De correo de Outlook. Entonces tenemos cuenta gratuita y cuenta premium. Realmente para mí lo mejor es una cuenta gratuita porque es simplemente para recibir correos y tener beneficios, al igual que Google. Entonces vamos a dar clic donde dice crear una cuenta gratuita. Aquí obviamente nos dirige la opción de Microsoft para crear nuestro correo. En este caso vamos a crear su nombre de usuario o su correo. En este caso yo voy a colocar un alternativo. Y obviamente va a quedar arroba Outlook. O si ustedes lo deseen, pueden que quede arroba Hotmail. Porque para nadie es un secreto que el Hotmail es como más fácil de escribir, más bonito. Uno ya está acostumbrado a pesar de que hayan cambiado el nombre ya hace años. Pero no importa. Ustedes escogen como quieren que quede la arroba, arroba Outlook o arroba Hotmail. Luego de eso van a dar clic en Nets. Si su usuario está totalmente disponible. Si nadie tiene de casualidad su usuario, les va a pasar completamente la página a la opción de crear una contraseña. Estando aquí, obviamente ustedes van a escribir su contraseña. Como ya saben, que sea fácil de recordar para ustedes. Que no sea fácil que los demás puedan adivinarla. Con caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos. ¿Verdad? Y cuando yo les aparezca así, que no les aparezca nada en rojito. Es que es una contraseña que está verificada y pues, como se llama, aceptada por Microsoft. Luego de eso ustedes van a colocar esta opción, ¿verdad? Si quieren recibir información, tips, etc. en su correo. O si no, pues lo quitan. Todo depende de lo que ustedes quieran. Y luego dan clic en Nets. ¿Verdad? Que obviamente es siguiente. Aquí inmediatamente ya esto nos va a dirigir a la cuenta ya creada. Pero aquí obviamente tenemos que crear la opción de nuestro nombre. Colocamos nuestro primer nombre. Por lo menos María. Y nuestro primer apellido, Sánchez. Ustedes lo pueden colocar completo si deseen. O como ustedes quieran. Y luego de esto, volvemos a dar clic en Siguiente. Aquí ustedes colocan su país, su mes de nacimiento, ¿verdad? Día, este mes y año. Esto es muy importante. Y nuevamente vamos a dar clic en Nets. Aquí esperamos unos segundos. Por ejemplo, la fecha de nacimiento en Gmail nos la piden. Pero en esta parte sí. Este, aquí obviamente nos piden hacer una captcha, ¿verdad? Ya sea por audio o por visualización. Para saber que no somos robots. Literalmente es para saber si no somos robots. En este caso es muy sencillo. Es muy sencillo. Simplemente llenan la captcha. Bueno, en este caso es mover el animal en la dirección que está dando las manos. Puede que sea una o dos captchas. Dependiendo de qué es lo que a ustedes les aparezca. Esto, como les digo, es para verificarnos que no somos robots, sino personas reales. Luego de que hayan verificado completamente esta opción. Vamos a dar clic en Siguiente. O incluso la página nos va a, como aquí dice, inmediatamente dar clic en Siguiente. Y dirigirnos ya a la privacidad de la cuenta. Aquí damos clic en Continuar. Porque aquí lo que nos hablan son de las opciones que tiene este correo, por así decirlo. Que no es nada diferente a Google. Y lo último es si queremos siempre estar, siempre tener iniciada la sesión aquí. Ustedes pueden decir que sí, que no, como ustedes deseen. En este caso, como es un correo, prueba yo voy a colocar que no. Ustedes si lo van a utilizar mucho, pues colocan que sí. Para que siempre que ustedes lo abran, siempre esté abierto el mismo correo. Y luego de esto, ya ustedes habrán creado su cuenta de Outlook. La pueden configurar, como les digo, con su computadora de Gmail. De Windows, perdón. Para adquirir o habilitarse a diferentes opciones que llegan a ser pagas. Por ejemplo, OneDrive llega a un punto igual que Google Drive. Que llega a ser pago por más almacenamiento. Microsoft 365 puede que les den un descuento por tener cuenta de Microsoft. Pero igual también es pago a lo largo. Igual también lo pueden utilizar gratis. Todo lo que es Word, Excel, PowerPoint. Que podemos ver aquí, nos aparece todo en un solo lugar. Y listo, ya pueden empezar a utilizar su correo. Enviar correos, administrar correos, recibir correos, etc. Así que bueno chicos, realmente espero que este video tutorial les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.